y para que sepan lo que hay Te diré que nada ha cambiado en mí, que mi silencio es el respeto que te tengo Que hay motivos si no aparezco y si no vengo Y para que sepas lo que hay, hay muchas cosas que nunca debieron hacerse Que nos pasamos, aunque siempre en inocentes, esos momentos tan ardientes, tan ardientes Y para que sepas lo que hay, yo ya te olvido, poco a poco lo consigo Y aunque lamento este final incomprendido, me voy marchando poco a poco de nuestro nido Y para que sepas lo que hay Hay muchas cosas que nunca debieron hacerse, que nos pasamos, aunque siempre en inocentes Esos momentos tan ardientes, tan ardientes Y para que sepas lo que hay, yo ya te olvido, poco a poco lo consigo Y aunque lamento este final incomprendido, me voy marchando poco a poco de nuestro nido Y para que sepas lo que hay, yo ya te olvido, poco a poco de nuestro nido Y para que sepas lo que hay, yo ya te olvido, poco a poco de nuestro nido